Bien, ahora vamos al ámbito político porque el próximo mensaje a la Nación de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, será clave para las expectativas económicas en el país. En particular, se espera que se aborden inversiones y proyectos de envergadura. A pocos días de conocer el mensaje a la Nación de la Presidenta Dina Boluarte, las expectativas económicas crecen cada vez más. Para el decano del Colegio de Economistas en la Libertad, Francisco Huerta, espera que se hable de inversiones y de proyectos de envergadura. Y lo más importante, ¿cómo lo van a realizar? El año pasado a nivel Perú caímos 0,6, pero es el PBI global, pero el PBI per cápita caímos más de 2%. O sea, nos empobrecimos, o sea, la cantidad de bienes y servicios por persona fue menor. El 2023 con respecto al 2022. Este año, el comportamiento de la economía en abril, mayo y junio ha sido favorable, pero más vinculado a razones climatológicas. ¿No es cierto? No se dio el niño mejorar el clima y creció la agroindustria, la agricultura y creció la pesca. Y eso hizo también que crezca la actividad primaria, ¿no? De procesamiento de harina y pescado. Entonces, se ha observado crecimientos por encima de 5, pero sin embargo, los crecimientos para los próximos meses hace pensar que vamos a terminar entre 2, 5 y 3%. El especialista indicó que las condiciones internacionales cuentan con precios favorables de minerales como el cobre y el oro. Por lo tanto, presentan una oportunidad para el crecimiento económico. Sin embargo, la inestabilidad política es un papel que podría cambiar el rumbo del país. Sí, la economía este año se está recuperando, porque recuerdas de una caída, el año pasado fue recesión, tres trimestres negativos. Entonces, la economía se está recuperando. Hay lo que se llama en estadística un efecto rebote, pero todavía falta expandir y crear las condiciones. Ha habido un conjunto de medidas, un conjunto de medidas dadas por el Ejecutivo y en particular por el Legislativo, que van a retardar la productividad y van a reducir el producto potencial a más o menos 2, 5, 2, 7. El fondo acaba de decir, hace poco ha estado acá la segunda en el Fondo Monetario, en la jerarquía, que ha dicho que este año la economía va a crecer 2, 5 y ha dicho que en los próximos años ellos ven al Perú creciendo 2, 5. Imagínate una reducción tremenda del producto potencial. Debemos hacer cosas que fomenten la inversión para levantar el producto potencial a 3, a 4. Finalmente indicó que se deben reformar los programas sociales para mejorar su cobertura y eficiencia. Además mencionó que ante cualquier aumento del salario mínimo se debe basar en criterios técnicos y que además sea discutido en el Consejo Nacional de Trabajo.